¡Mijos y mijas! Bienvenidos a mi canal, yo soy Alexa López, me encanta que andemos una vez más por estos lares relajándonos y riéndonos un ratico porque pues es que a veces en la vida hay que hacer una pausa, un stop y decir ¡Ay no mijos! No más estrés, no más trabajo, relajémonos un poquito y es que estoy segura que me va a encantar esta recopilación, este tipo de vídeos que son muy divertidos, en este caso con este título como cuando desde niño la vida te vale madre, tal cual y es que los niños son lo máximo, ellos en su inocencia en su inteligencia hacen cosas increíbles, algunas que a veces le quitan a uno la paciencia pero al mismo tiempo lo hacen reír y se los digo yo que tengo tres hermanos menores que yo así que digo ¡Ay! Pero bueno, muy interesante como siempre les voy a dejar el link del vídeo para que vayan y lo apoyen, al igual que dejen su amor por acá ya saben cómo, con ese like, que se suscriban al canal y activen la campanita, los espero en mis otras redes sociales ando aquí ya listica con mi tintico, así que ustedes siéntense, relájense y divirtámonos a lo que te truje chencha te voy a partir tu madre y ya te dicho te voy a partir tu madre te voy a a partir te voy no te fue van a nomoc, cantamos hacemos de madre Se muro Colamos con Perosa Escuchame, ayer vos dijiste Un par de malas palabras Por ejemplo, que no se dicen Y aparte papá no les pasa Y yo Y yo otra Eh No hay lugar Todo eso Tom Te cagaste Te cagaste Las escucha de la mamá yo creo O de la familia Te cagaste no se dice Todo eso no se dice Ni en casa, ni en la escuela Ni en el jardín, ni en ningún lado Porque si no, ¿qué pasa? La vida en el papá Muy bien El niño lanzándose por la, saliéndose por la ventana De verdad, Cupo Ay, mariquita Yo también quiero ir a esta casa ¿Por qué te quieres ir? Porque No se me engañan Y que te tengo que engañar porque soy tu mamá Pero no quiero ¿Por qué no quieres? Porque no Si tú no te mandas solo, ¿qué tienes, loco? ¿Cuál vas estabas esperando? Entre las casas ¿Cuáles casas? No, ¿qué tiene casas? ¿Y qué llevas ahí en la mochila? ¿Eh? ¿Explicame? ¿Eh? No, pues, ¿qué llevas? Tú dime Los niños son terribles ¿Eh? ¿Y para qué llevas esos libros? ¿No? ¿Pasturían? ¿Pero qué vas a hacer sin dinero y solo? ¿Pasturían? ¿Dónde te vas a dormir a justo? En una casa ¿En cuál casa, pollo? En una casa Que yo vi Pero tú no te mandas solo Tú estás chiquito Tú no te puedes ir de la casa todavía ¿Qué te pasa a ti? ¿Eh? Ay, la cara Yo te tengo que arrañar porque soy tu mamá No estoy jugando Yo no estoy jugando Órale, mire este pente Porque te va a pegar Órale Métese Esas crisis de bipolaridad Eh, agarra la mochila porque te va a pegar Si me pego Me vuelvo hasta allá Porque no me abre Baja, estás ahí, loco Pero ya Levántala Pero Si me estoy soltando Me vuelvo y se pesa Para allá ¿A dónde te vas? Mira, mira Hasta allá Le voy a decir a tu papá Que te va saliendo para la calle ¿Qué? ¿Quieres que le diga? Ay, mi papá No tiene caro Sí, sí tiene Porque trae mi troca Pero vos te levantaste Que no quiero abrazar Porque La verdad es lo que flote La verdad La verdad Él es la mano por la casa La verdad Ni quedaron ni nada Ni trocaron ni nada ¿Qué? 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 ¿Qué es de aquí? ¿Qué? ¿Qué es de aquí? ¿Cuál guato? ¿Qué es de aquí? Sí, sí, sí Porque te dijo Que no era tu novia ¿Pero por qué? Mi amor Mañana cuando nos quedamos Tú te quedaste en el salón Y mi amor dijo Ey, no soy No soy tu novia ¿Y qué pasó con ti? Mi amor dijo Ay, tengo otro novio ¿Y qué pasó contigo? ¿Qué te hizo? Mi nuevo paración ¿Qué pasó? El tóxico Ya es de chiquito Pero no debes de llorar Mi amor Porque ella está Tú estás chiquito Eres un bebé Que puedes tener Otras novias Ay ¿Es la única niña Que te gusta? No, es tocante No hay ni otra niña Que te gusta Mamá ¿Y qué te gusta de Tracy? Mamá, tengo una Guapa Ah, guapa ¿Ella está guapa? ¿Tiene? Sí No, mi amor Pero no yo Y por eso me rompí el corazón Porque nunca voy a tener novia ¿Por qué? Porque Tracy no te hace caso Sí dijo Ay, ya no soy tu novia Tengo otro novio Ay, qué drama Eso te dijo Mi amor Que si no voy a casarme Tú no te vas a casar Pero todavía estás chiquito Mi amor Pero Pero Cuando estoy así Estoy grandote Pero todavía estás en el kinder Cuando uno se casa Es cuando ya está Trabajando Y tú todavía estás en el kinder En el kinder Sí, pero Eso no es de chiquitos Es de grandes También Trabajar es de grandes ¿Tú trabajas? No Te estoy hablando bien Mami, pero Te lo hice Mi novia Y digo En la mañana Cuando tú te quedaste Se lo piensa en eso Y repite lo mismo Y me dijo Yo estaba fuera Y dijo ¿Qué? Ay, ya no soy tu novia Tengo otro novio Ay, solo piensa en eso ¿Qué pasó en dos? Ay Me rompió el corazón Me rompió el corazón Mi amor Me vengo para abrazar A mi bebé Príncipe azul De chocolate No, mi toto Late ¿Qué pasó? Se pasan ¿Cuál es? ¿Qué hicieras? Se pasan, Nico ¿Nico? Sí Se pasan, Nico Se pasan ¿Qué te hizo? Te pasas, Nico Te pasas Te pasas Te pasas Te pasas tú también, Nico Te pasas Te pasas, Nico Te pasas ¿Qué amas, Nico? A ver, ¿qué te pasas? Yo te hice con tu... ¿Cómo te vas a retorar? Pelón, pelón, pelón No, pelón, pelón No, no Pelón ¿Cómo? Pelón 20 minutos después ¿Qué vas a hacer? ¡Pobre! Ahí está, Lino Ahí está, Lino Te da la pelón ¡Toma, mamá! Te duele el brazo ¡Mío! ¡Oh! Toma tu chocolate para ir a la escuela Pelón, pelón No tienes nada No tienes nada ¿No tienes nada? ¿Pero que sí? No Sí No, no tienes nada Mira Toma tu chocolate para que vayamos a la escuela Ah, sí te pico un mosquito Sí, mamá Sí ¿Qué me vas a poner? Ah, después te pongo Vicks ¿Qué es Vicks? Una pomada ¿Pomada? No Sí Toma tu chocolate para ir a la escuela Y ya está lista Mamá ¿Qué? ¿Qué? Porque no me gusta ¿Qué? ¿No te gusta? Que ir a la escuela ¿No te gusta ir a la escuela? No No Sólo tu chocolate Ándale, ya es tarde Estoy embarazada ¿Qué? Estoy embarazada ¿Qué? ¿Qué? ¡Belazada! ¿Cómo estás embarazada? ¿Qué? 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 ¿Uno se va a asustar ese vallito? ¿Por quién, mi amor? Que es un vallito ¿Qué tiene de malo? No tiene de malo ¿Eh? Me deja de hacer el culeto No me vas a decir a mi que hacer Porque yo tenía de sal menos la madre ¿Qué tiene en la cabeza? ¿Vos qué tiene en la cabeza? ¿Qué tiene en la cabeza? ¿Una cucuracha? ¿Una cucuracha? Mira, te estoy subiendo una cucuracha ¡Gracias! ¿Y bueno, andate? ¿Qué te vas a hacer a Marcos? ¡Ja, ja, ja! Bueno, andate Y lo acepta un muestre Jómalo Y dile hola Te amo, chao, no me vaya a la mierda ¡Ja, ja, ja! ¿Y Marcos? Y Marcos te va a hacer más rucado Marcos, no lo quiero más a Marcos ¿Me escuchaste? No, no, Marcos te voy a saber Yo no lo quiero que vos vayas a fumar, entonces Yo no lo quiero que vos vayas a fumar, entonces Yo no lo quiero que vayas a fumar Tú, mi novio Tú no es tu novio, yo a Marcos lo eché Bueno, no te voy yo a fumar Bueno, bueno, te vas a fumar Yo no lo quiero que vayas a fumar Yo no lo quiero que vayas a fumar, no lo quiero que vayas a fumar ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! Definitivamente hay unos muy chistosos Y es que los niños salen con unas ocurrencias, de verdad A mí me encanta O sea, me parece que es una etapa muy bonita de disfrutar Todas Pienso que todas las etapas son lindas Pero obviamente tener un hijo es una gran responsabilidad Porque ellos son fotocopias Y yo no puedo juzgar a ningún padre, a ninguna madre Porque yo no tengo niños Pero pues con mis hermanitos he visto Y he aprendido muchas cosas Y también pues en la vida en general En mis trabajos y todo Entonces yo digo, wow, los niños De verdad, todo lo que uno dice Todo lo que uno hace Ellos están fotocopiando, fotocopiando, fotocopiando Y son impresionantes Así que si ellos están teniendo ciertas actitudes Ciertas frases, ciertas groserías, ciertas cosas Pues obviamente que lo están copiando de un adulto Porque pues de dónde más van a sacar toda esa información Aunque hay algunos niños que nacen con unas personalidades Que uno dice, wow, no se parecen ni a la familia que tiene Tienen luz propia Pero sí es una responsabilidad Porque hasta qué punto entre el chiste y la chanza Entre la broma Pues de verdad estos niños Y uno dice, oiga, pero es que la crisis emocional Que algunos están teniendo Y uno dice, ni los adultos Ni los adultos podemos con eso Así que en algunas ocasiones Yo creo que sí depende de lo que diga Y las circunstancias Pues estar viendo realmente Porque el niño tiene ese sentimentalismo O está haciendo esos comentarios Así tan profundos Y no sé qué Pero yo creo que no hay que tomárnoslo Todo tan en serio Pero tampoco hay que ignorarlo todo Porque también si lo están expresando De alguna manera O lo están diciendo De alguna manera Por algo debe ser Pero me ha encantado esta sección Los niños son lo máximo Me encantan Me parecen algo increíble Y no me imagino Cómo se deben sentir los padres Prácticamente con una mini Fotocopia de ellos Y que salga con todas esas ocurrencias Obviamente que sí Son experiencias muy bonitas Y cosas que lo dejan a uno Marcado para siempre Y qué chévere que la tecnología De hoy en día Permita pues grabar Y dejar todo eso registrado Para que en el futuro se rían A mí me encanta Así que mis queridos Espero que les haya gustado este video Al igual que a mí Que se hayan divertido Y se hayan relajado Con estos niños tremendos Y si quieren apoyarme Pues puedan dejar su like Que se suscriban al canal Y activen la campanita Los espero en mis otras redes sociales Eso ha sido todo por ahora Ahora sí Digamos mi frase favorita Mi corazón es mexicano Mi sangre colombiana Nos vemos en un próximo video Chaito chaito